La obra teatral que todos esperaban llega a Cochabamba. Me avergüenzan tus polleras 2, la historia se repite. Impactante, real, cruda. ¡Las odio, las odio! ¡Maldita! ¡Mil veces, maldita! Me avergüenzan tus polleras 2 de Juan Barrera. Con el elenco de Thalía Producciones a la cabeza de Daniel González. Dos únicos días en Cochabamba, 27 y 28 de julio a las 7 y media de la noche. En el Cine Teatro Capitol. Venta de entradas por superticket.bo. Y en boleterías del teatro en los días de función. Infórmate al 6999-7960. Me avergüenzan tus polleras 2. Un pecado que no mereció clemencia. ¿Por qué haces esto, papá? ¿Por qué? ¿Qué te hemos hecho? Y Cochabamba, del Teatro Boliviano.